En esta diapositiva estamos viendo un nuevo ejemplo de uso del Data Selector en un bloque for each, pero esta vez siendo invocado a través del operador in en una cláusula where. Estamos viendo también la definición de un nuevo Data Selector de nombre InvoicesByDate, que tiene declarados que recibe dos parámetros, el parámetro fromDate y toDate, o sea, está recibiendo un periodo de fechas, y establece también la condición que el atributo InvoicedDate esté comprendido dentro de ese periodo de fechas. Además, se ha definido un order por el atributo InvoicedDate, por lo que surge de toda esta definición que la tabla base de este Data Selector es Invoice. La sintaxis para poder invocar al Data Selector a través de este operador in es la que podemos observar aquí. For each, la declaración de la cláusula where, el operador in, el nombre del Data Selector, y la lista de parámetros correspondientes si es que el Data Selector ha sido definido recibiendo parámetros. Observemos el ejemplo. La invocación al Data Selector indica where, CustomerID, el operador in, el nombre del Data Selector con sus correspondientes parámetros. Este atributo que antecede al operador in debe pertenecer a la tabla extendida de Invoice. CustomerID pertenece a la tabla extendida de Invoice. Y la consulta asociada al Data Selector va a devolver una lista de valores correspondientes a dicho atributo, o sea, devuelve una lista de clientes que tienen facturas comprendidas en el periodo de fechas que se ha indicado. Observemos que como el Data Selector está siendo invocado con el operador in, entonces los atributos declarados en el Data Selector no participan en la determinación de la tabla base del for each. Esta tabla base del for each va a quedar determinada por los atributos que estén indicados en el propio for each sin tener en cuenta la información del Data Selector. El for each entonces va a navegar su tabla base accediendo a su extendida y va a estar filtrando los registros que contengan algunos de los clientes de la lista de vuelta por el Data Selector. Vamos a verlo en GeneXus. Vamos a definir en primera instancia el Data Selector Invoices by Date. Por lo tanto, CTRL-N para crear un nuevo objeto de tipo Data Selector y le ponemos como nombre Invoices by Date. Nuestro Data Selector requiere de dos parámetros, la fecha desde y la fecha hasta. Por lo tanto, nos posicionamos en la opción parámetros, Enter y definimos From Date, de tipo Date, Enter, To Date, también de tipo Date. Luego, la condición, botón derecho, Add Condition, la condición va a ser el que el atributo Invoice Date sea mayor o igual que la variable From Date y menor o igual a la variable To Date. Y definimos un orden, botón derecho, Add Order, por el atributo Invoice Date. Salvamos los cambios y queda definido nuestro Data Selector. Volvemos a nuestro reporte de clientes. Y vamos a modificar el Source. Eliminamos entonces la referencia al Data Selector anterior. Y para utilizar este nuevo Data Selector vamos a tener que definir dos variables, ¿verdad? Para que puedan ser pasadas por parámetro como requiere la definición del nuevo Data Selector. Así que vamos a la opción variables, Enter y definimos From Date y To Date. Nuevamente volvemos al Source y declaramos Where Customer ID In nuestro Data Selector Pasando como parámetro las variables que corresponden. Lo que vamos a hacer ahora es asignarle un valor por defecto a estas variables From Date y To Date para poder establecer el filtro de fechas ya que por ahora no contamos con un objeto que pueda solicitar un periodo de fechas y luego pasarlo como parámetros. Así que utilizamos la función YearMonthDateToDate que recibe tres valores, uno correspondiente al año otro al mes y otro al día y convierte eso a un formato Date. Vamos a filtrar desde el 20 de agosto del 2008 hasta el 3 de septiembre del 2008. Salvamos los cambios y de esta forma vamos a estar viendo la lista de clientes que tienen facturas dentro de ese periodo de fechas. Vamos a ejecutar entonces el listado. Bueno, el resultado de la consulta es que no tenemos clientes con facturas dentro de ese periodo de fechas vamos a modificar el periodo de fechas y a ver cómo cambia el resultado vamos a poner vamos a poner desde el 10 de agosto al 10 de septiembre salvamos y ejecutamos nuevamente Ahora sí vemos clientes el listado de clientes que tienen facturas dentro de ese periodo de fechas volvemos a las diapositivas que tienen efectivas y ejecutamos